¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estás riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer? Pues que tengo penas ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estás riendo, estoy cantando ¿Quién me va a creer? Pues que tengo penas ¿Quién me va a creer? Pues que estoy llorando y estoy cantando ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? Pues que estoy llorando y estoy cantando ¿Quién me va a creer? Pues que estoy llorando y estoy cantando Amor con amor se paga siendo verdadero Cuando se quiere Cholito, nace es imposible Amor con amor se paga siendo verdadero Cuando se quiere Cholito, nace es imposible Amor con amor se paga Amor con amor se paga Traición con traición se paga Así te digo yo Y ahora Escúchame lo que te voy a decir Escucha Vete corazón Ya no llores más Nunca, nunca serás mi amor Vete corazón Ya no sufra más Nunca, nunca serás feliz Vete corazón Ya no llores más Nunca, nunca serás mi amor Vete corazón Ya no sufra más Nunca, nunca serás feliz Mira como bello Mira como gozo Así te quiero ver Cholito Dale con ganitas Comprosa, Comprosa, Comprosa Comprosa, Comprosa Estevani Ah, soltero no Jorge David Calizaya Mamani Que dice La solterita Lucía Hermelita Chilacal También soltera dice Ja, ja, ja Salud, salud Marcial Chino Gloria Chata Andy Malaboteas Ana Margarita Chino Y toda la familia Mamani Ventura ¿Y dónde están las chicas solteritas? Así como Stephanie Sabrositas Mamacita Mamacita Por Dios A ver, chicos Los solderos Así como Rocatita Solderos Una siluadita Ahora Stephanie Como el chocolatito Como el caramelito Quisiera tenerte Que bonita Mamacita